El club deportivo Linares impuso por 0 a 2 en Lucena. La victoria se fabricó en la primera mitad. Los linareses impusieron su ritmo y pronto agobiaron a su rival, que encajó el primer gol en el minuto 26. El delantero Cataña remata de cabeza un lanzamiento de falta que termina con el 0 a 1. El Linares no bajó los brazos y buscó la sentencia que llegó al borde del descanso cuando Cataña encara al portero de Lucena y recibe la entrada del defensor. El colegiado no dudó en señalar un penalti que terminó transformando el capitán Chico. En la segunda mitad, el Linares jugando en superioridad numérica por la expulsión del defensa del Lucena Arguello tuvo la tranquilidad suficiente para controlar el partido y hacerse con tres puntos que lo sitúan en segunda posición.